Desde muchos años, Norma, que va a llegar a pedir un aplauso porque siempre nos va a pedir. Norma, tenme la paz. Tenemos una masa que es muy simple, esta masa no lleva huevo, solamente lleva para este postre 200 gramos de harina. Dos cucharadas en el aire, manteca o grasa de sal, yo cambio esta acá sucia y es manteca, ¿no es cierto?, y lo demás hago, es muy fácil hacerlo porque en la procesadora en 5 minutos se hace, ahora el problema es estirarla porque la masa tiene que ser bien fina, vamos a tirar, y Norma, buscame harina. Vamos a tratar de tirar porque tenemos la mesa media de paleta, tiene que ser una masa super fina. Hay que tener mucha paciencia, pónganse en una radio, la música que gusta, guay sana. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No hay nadie en serio. ¿La balesano no? ¿No? ¿No lo hablas de lo de sano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No ves como se va estirando? Ah, tranquilo, esto no se pone nervioso porque la vas a terminar comiendo los perros. ¿Qué es lo que se va a hacer? El problema es que no tiene dinero de mi perro, se van a hacer comer el marido. ¿Y por qué? ¿Cómo se habla con el marido? ¿Se lo hacemos hacer el marido? ¿Vos sabés? ¿Por el marido? ¿Eso está? La fijaron porque no están. La fijaron porque no están. ¿Usted lo partile? Para que tengan. No tengo. Pero ustedes con los celulares le sacan una foto. Pero yo en realidad no quería ir a ver con tanta gel. Esta masa normalmente se estira con las manos. Yo no tengo tanta cancha porque para esto hay que estar mucho tiempo y y hay que hacerlo siempre. Yo llevo un año que no lo hacía hace poco. Me lo va a cerrar la culpa de Maricel. Hay que hacer de todo, ¿no? Lo que van a tener que colocar. Es un mantel. Un lienzo. Lo que tenga más. Ocho porciones. Esto después vamos a terminar arrollando. ¿Hay alguien que lo hizo alguna vez? No. 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 No hay otra mesa. Por eso. No, no. Creemos que... Lo vamos. No lo vamos, esto. Ocho. No lo vamos, lo estoy charouter. No. Bueno, ahí, lo. No lo vamos a hacer. Ok. Gracias.